Nosotros en la elección pasada sacamos 1.280 votos y en esta elección sacamos 1.680 votos, o sea, hemos achicado 300 votos, llegando al piso que normalmente siempre hemos tenido para cualquier elección, para arrancar cualquier elección, así que estamos muy contentos, estamos muy felices, hemos trabajado. Por supuesto que hay una onda en el país de respaldo al presidente Macri, entonces cuando hay esta sola es muy difícil, pero nosotros estamos muy contentos y el quinerismo mantuvo los mismos 600 votos que había sacado, así que esto de haber achicado en 300 votos para nosotros es muy importante, hicimos una excelente elección, estamos muy contentos. ¿Pero hubo una diferencia de más de 1.400 votos? Bueno, pero en la otra elección paríamos por 1.800. Por eso te digo, en esta elección nosotros hemos achicado 300 y pico de votos, o sea que para nosotros es muy importante haber podido, digamos, en esta ola que podría haber sido mucho mayor la brecha, haberla achicado, es importante, ¿no? ¿Hay una crisis de un porcordo a nivel provincial? No, 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 ninguna crisis. Hay que saberlo entender a los procesos democráticos, la gente hoy lo está respaldando al presidente, bueno, tiene expectativa, tiene fe que hace dos años que está en el gobierno y la gente lógicamente que le está dando un tiempo para ver si soluciona los problemas de Argentina y si la gente tiene futuro, entonces en esta expectativa, en esta confianza que la gente le ha manifestado, hay que ser consciente de esto, ¿no? Así que nosotros en Córdoba no tenemos ninguna crisis, por supuesto que vamos a ir trabajando de la misma manera, cerca de la gente, solucionando los problemas. Y bueno, ayer casualmente que yo estaba en Córdoba, estuvimos con el gobernador recorriendo el salón de congresos y convenciones que estamos construyendo ahí mismo donde está la agencia Córdoba Turismo, un salón para hasta 5.000 personas para el turismo, digamos, de congresos y convenciones, el parque del Chato, o sea, el gobernador sigue gestionando a fin de que es nuestra premisa, ¿no es cierto?, estar cerca de la gente y darle la posibilidad porque hoy el gobernador tiene casi 70% de imagen positiva en Córdoba, así que nosotros estamos confiados y sabemos que cuando Córdoba tenga que votar por Córdoba para gobernador, para legislador y para intendente, va a ratificar a Unión por Córdoba en el 2019, ¿no? ¿Se terminó un ciclo como dijo Mestre? No, 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 estas son chicanas, estas son chicanas políticas, ¿viste?, bueno, son es lo que uno tira para la gente, ¿viste?, pero no, no hay ningún ciclo terminado, aparte no se terminan los ciclos, ¿no?, porque cada uno tiene sus adherentes, su gente que piensa de la misma manera porque en eso estamos totalmente convencidos que nosotros vamos a andar muy bien en el 2019, ¿no?, para eso estamos trabajando. Y a nivel local, ¿cómo viene el 2019? No, bien, bueno, nosotros hemos reafirmado subiendo este piso de votos que siempre hemos tenido y aparte nosotros estamos trabajando con muchos sectores de la sociedad que nos van a permitir llegar al gobierno municipal en el 2019 porque no hablamos de candidatura, estamos hablando y viendo la problemática que tiene Villa General Verano que es grave y que la sabemos y lo que estamos tratando es ver las soluciones y el futuro de Villa Verano para dentro de 20 años, ¿no?, o sea que hay que marcar un camino nuevamente que lamentablemente hoy se ha perdido y que lo estamos viendo, ¿no es cierto?, la gestión municipal con favor fundamentalmente no llega a conducir y no llega a ver la problemática que tiene Villa Verano o si la ve tampoco tiene la solución. Así que nosotros estamos muy confiados en el trabajo que estamos haciendo en Villa Verano, ¿no? El dirigente del PRO Regional, Eduardo Pereira, dijo ayer que la elección del domingo en la localidad también marcaba un apoyo a la gestión del intendente. ¿Qué dice usted? Bueno, yo tengo que ser respetuoso de lo que dice Eduardo Pereira, yo creo que la gente no ha votado a la gestión municipal de Villa Verano, como no ha votado a la gestión de Córdoba ni de ningún pueblo acá, la gente está votando a Macri con lo que yo te decía recién, con una onda de esperanza, de fe de que esto salga adelante, porque si fuera por la gestión de favor, calculo yo, tendría que haber sacado 100 votos, lo de favor en Villa Verano es muy malo, aparte, bueno, me extraña Pereira que hable de este tema de favor como integrante del PRO, porque yo creía que favor era kinerito, o sea que si fuera así, siempre fue kinerito FABO, no sé que ahora sea, que sea del PRO, ¿no es cierto? Yo, tío, soy respetuoso de las palabras que ha dicho Pereira y si él lo dice, bueno, tengo que entenderlo así, a mí creo más en lo que dice en Villa General Verano, Sandra, el doctor Marquezine, y bueno, y otros dirigentes que desde un principio y de hace mucho tiempo han sido fundadores del PRO, entonces, para mí es muy válido lo que diga la gente del PRO de Villa General Verano, y más allá de lo que, bueno, pueda manifestar Pereira a nivel regional, que bueno, él tiene una mirada regional, ¿no es cierto?, dentro de los socios de cambio, pero creo que acá en Villa General Verano, la gente que lo ha votado a Macri, que lo vota al PRO, no tiene nada que ver con la gestión municipal de FABO, ¿no? Aprovechar para, bueno, felicitar a quienes ganaron, y fundamentalmente quiero agradecerle de corazón a todos los que nos votaron el domingo, porque nos ha permitido crecer, y como yo digo, reafirmar con los distintos sectores de la sociedad, este camino que vamos armando hacia el 2019, y que no tengo ninguna duda que va a ser gobierno este proyecto, y que nos va a sacar en este pozo que hoy se encuentra en Villa General Verano, con los distintos problemas que tiene la sociedad, ¿no?